En este video veremos la opción o la forma en la que se debe de imprimir un plano ya sea tamaño carta, tamaño oficio o podemos utilizar una impresora virtual en la cual podemos utilizar papeles de tamaño 90x60 y entonces vamos a proceder con el siguiente comando tenemos aquí el comando de impresora igual que en cualquier otro tipo de programas luego aquí vamos a elegir para... en primer lugar, bueno, si queremos utilizar aquí una impresora virtual para simular una impresión en tamaño carta u oficio vamos a utilizar esta que viene por aquí esta Microsoft XPS en caso de que no tuviéramos una impresora, en caso de que la tengamos en casa pues podemos utilizar directamente ya la impresora Epson, la HP, la que tengan ahí y aquí podemos, bueno, como en todos los tipos de impresora normal tenemos dos opciones que es, bueno, la tamaño carta o tamaño oficio en este caso, por ejemplo, vamos a elegir una tamaño carta para ver la forma en la que... y la escala a la que nos puede coincidir esta... en este tamaño de hoja, imprimir este plano que tenemos acá de fondo entonces vamos a darle la opción aquí de ventanas en primer lugar seleccionamos la impresora en segundo lugar elegimos el tamaño de papel y el siguiente sería elegir aquí la ventana que es el área que tenemos que imprimir entonces aquí seleccionamos la ventana le desactivamos esta casilla que es la escala hasta ajustar para poderle asignar aquí una escala real aquí vamos a cambiar de pulgadas a milímetros aquí siempre vamos a manejar un mil el número mil que significa uno es A y en esta parte de aquí de abajo vamos a utilizar la opción que dice por ejemplo, vamos a utilizar la escala 100 entonces aquí sería uno es A, 100 aquí nos dice, cuando nos marca estos márgenes rojos es porque el tamaño de lo que se va a imprimir está demasiado grande entonces hay que irlo reduciendo voy a ponerle por ejemplo 200 sigue grande 500 vamos a ver si escala 1 a 500 fíjense, ahí en escala 1 a 500 ya nos quedó el dibujo dentro de la hoja pero ahora el tamaño de la escala 1 a 500 está demasiado pequeño entonces podemos elegir por ejemplo una escala vamos a ver la de la escala 300 vamos a ver si nos queda aquí se nos pasa un poquito entonces tendremos que recurrir si tenemos escalímetro de abanico ahí tenemos la opción de elegir hasta 10 escalas por ejemplo yo aquí tengo en este escalímetro de abanico tengo la escala a 400 que me encajaría perfectamente bien o sea, no me estoy yendo tan a la 500 pero ya la escala 1 es A, 400 encaja perfectamente y bueno, ya me quedan unos márgenes un poquito pues más moderados entonces aquí ponemos una vista preliminar y en una hoja tamaño carta así se mostraría nuestro plano sería a escala aquí lo que pudiéramos hacer es irnos regresarnos al dibujo y escalar este margen un poquito más grande para que no nos quede tanto espacio blanco alrededor eso sería la solución para que aprovechemos más el espacio y nos queden por ejemplo la planta arquitectónica las fachadas, los cortes, etc. nos queden un poquito más separados o sea, podemos organizar esa parte del dibujo entonces esa sería la parte para imprimir un plano en tamaño carta ahora viene la opción para elegir una hoja más grande por ejemplo como los plotter que va uno a algún centro de impresión y puede uno elegir el tamaño 90x60 que es el más común para planos ya para entregar tanto tareas o como profesionalmente entregar ese tipo de planos en ese formato entonces aquí la primera opción es elegir esta impresora que es dwf6eplot.cp3 es este que está por aquí lo elegimos aquí vamos a elegir el tamaño como en todos también vienen los igual tamaño carta, tamaño oficio, etc. por ejemplo yo aquí generé ya un tamaño que lo llamé aquí Alex 90x60 que ya es un tamaño que me va a dar esas medidas para poder poner mi plano con una escala ya más grande pero bueno aquí les voy a explicar en dónde nos vamos a ir para generar este tipo de tamaños de papel nos vamos a ir aquí a este botón de propiedades y luego nos vamos a ir aquí donde dice tamaños personalizados aquí si se fijan aquí ya existe mi tamaño de 90x60 aquí le vamos a dar añadir y luego nos vamos a pasar por aquí para comenzar desde el principio en un formato que ya existe le damos aquí siguiente aquí por ejemplo podemos utilizar las unidades en pulgados en milímetros cambiamos a milímetros obviamente y aquí le vamos a dar bueno en anchura le vamos a dar 900 y aquí le vamos a dar 600 entonces ahí estaríamos dándole 900 milímetros por 600 milímetros que nos representaría un papel de 90 por 60 centímetros entonces ahí le damos siguiente aquí le podemos personalizar los márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho eso se los dejamos así están en milímetros le damos aquí siguiente y aquí le podemos poner ya el nombre le podemos poner bueno le podemos dejar así usuario 1 le pueden poner su nombre etcétera como quieran pero aquí para que ustedes lo identifiquen aquí yo no lo voy a crear para no tener tantos tipos le voy a dar aquí cancelar ustedes le darían siguiente y ya se generaría nuestro tipo de papel nuevo el cual va a aparecer cuando estemos en esta impresora nos va a aparecer ya el tamaño de papel en esta parte superior o sea aquí normalmente nos aparecería hasta ahí donde dice tamaño de papel anterior 8.5 por 14 pulgadas entonces hay que subirlo y aquí nos aparecería el tamaño nuevo que es de 90 por 60 entonces ya teniendo esa solución ya lista nos vamos otra vez aquí a ventana para elegir el el plano o el área que queremos imprimir en este caso pues todo el plano se fijan aquí miren me aparece aquí el tamaño 900 milímetros por 600 milímetros y el plano está muy pequeño con esta escala que tenemos que fue la anterior que fue 1 es a 400 entonces aquí volvemos a ponerle el 1000 y por ejemplo aquí vamos a darle por ejemplo 100 a ver que tal nos queda esta escala está un poco grande todavía se sigue se sigue saliendo de los márgenes vamos a darle la escala 1 a 20 ahí está ahí quedó perfectamente bien la escala 1 a 20 vamos a ver la vista preliminar y aquí en la vista preliminar ya vemos les decía igual los márgenes también podemos tanto dejarlos así ya un poco están un poco grandes pero también podemos salirnos de la impresión aquí del modo de impresión hacer el margen un poquito más grande para que este margen no nos deje tanto espacio en todo alrededor del plano entonces esa sería la forma en la que podemos imprimir a escala y bueno aquí nosotros especificamos con este 1000 el 1 es a y aquí en esta parte de abajo estaríamos especificando la escala 100, 200, 125, etc entonces ya aquí ya sería cuestión de darle aquí en aceptar teniendo un plotter obviamente para la impresión y ya saldría nuestro plano a color o como lo hayamos configurado nosotros gracias 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 nos vemos